Veremos los restos de Ariel No han podido tener un velatorio Ya es bastante tiempo, que descanse en paz Doctor, confeso Hay familias, hay personas que tienen que atravesar primero el dolor de perder a un familiar de forma violenta Pero también peregrinar para que se les entreguen los restos Ellas son las mujeres de fuego y a diario están acá en el juzgado, están en el IDIP, Nibia Se tiene que peregrinar por justicia, pero también para que se entreguen los restos de una persona que ha muerto de forma violenta Resulta que al final también se tiene que seguir peregrinando para que puedan tener la cristiana sepultura Y es el caso de doña Guillermina Hemos terminado el juicio el día de hoy Se ha dado una sentencia de 30 años ejecutoriada Pero lo que nosotros estamos pidiendo es que la señora Guillermina Desde su desaparición del agosto del año pasado hasta la fecha No han podido hacer un velatorio ni una cristiana sepultura Ya ha mandado los huesitos hasta La Paz para que se hagan las pruebas antropológicas Las pericias de ADN y demás También hacerles recuerdo que los restos de doña Guillermina no se encontraron enteros Se ha encontrado la mitad del 50% del resto de su cuerpo Nosotros sí, en ese sentido estamos pidiendo al IDIP Que pueda tramitar de la manera más rápida Que no sea burocrática Para que la familia después de estos ocho meses Puedan enterrar a doña Guillermina Se han quedado totalmente consternados No han podido tener un velatorio No han podido poder dejar descansar a doña Guillermina Justamente porque estaban en este proceso Otra de las familias que también atraviesa esta pesadilla Es la familia de Ariel Sánchez Asesinado hace más de un año Sus restos aún no fueron velados ni enterrados Ha pasado más de un año Y ustedes no tienen todavía los restos de Cristian ¿Por qué? Según lo que nos comentó los doctores de IDIP De laboratorios que estaban los restos demasiado calcinados Es por eso que no se ha podido llegar a nada Se ha solicitado una colaboración argentina Para que ellos puedan ayudarnos con el ADN Pero igual demora bastante Demasiado burocracia pienso yo Ahora lo sigo soñando Es raro Me habla Me mira riendo Dicen, no sé si sea cierto Pero cuando me mira riendo Dicen que él está triste Me habla Se echa en la cama Y mi hija está en la cama en mis sueños Y él se echa al lado de ella Riendo Me duele mucho Yo no quiero ya soñarlo Quizás porque no está descansando en paz Y yo quiero que descanse Y enterrarlo en el cementerio Para que no Para que no ande ahí triste Yo pienso que no está descansando en paz todavía No, 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 no